¿Ya te desahogaste? Eso y más te mereces después de lo que le hiciste a mi mamá. Reggie, esos son problemas entre tu madre y yo. Son cosas de adultos. A mí también me fallaste y nos engañaste a todos. Te largaste con tu amante el día que celebraba 20 años de casados. Que por cierto, también era la mejor amiga de tu esposa. Tomaste la molestia de hacer una fiesta y de imitar a todo el mundo para humillar a mi mamá. Te robaste y te fuiste a esconder quién sabe a dónde y como el ladrón que eres. Nunca pensé que mi hija me iba a hablar de esta manera. Y yo nunca pensé que a mi papá, al que yo adoraba con toda mi alma, se atreviera a romper a mi familia de esta manera. Ojalá que nunca salgas de la cárcel y que aquí pagues por lo que hiciste. Un instante y sin duda nos miramos fijamente. No es casualidad que tenga la oportunidad de hablarte y decirte tus ganas de volver a verte. Porque tú dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. Porque tú te quedaste en mi alma y que te quedas conmigo porque sientes lo mismo y no puede ocultarse. Te quedaste parado en mis sueños y planes Solo tú sabes enamorarme Tú eres mi fortuna y hoy Y mi fortuna es amarte ¿Por qué las cosas tuvieron que ser así? Porque cambió la vida que tenía con nosotras ¡Que éramos su familia! Mira lo que terminó su aventura ¡En la cárcel! Ese lo ganó, Regis Sí, pero... ¡Ay! Te da coraje a sentir compasión porque no se la merece Yo no debería quererlo Ni siquiera un poquito Y me duele, me duele, me duele verlo así Es que tú no eres como él Tú eres buena persona Por eso te duele haberlo enjaulado, Regis Pero le dije cosas horribles Y me siento mal ¡Porque es mi papá! Todo lo que les hizo te ha de haber salido del corazón Y yo digo que no es bueno no quedarse con esas cosas guardadas ¿Tú crees? Claro Tu papá te lastimó y tenía que saber que lo regó y bien gacho Sí Me quitó un peso de encima A ver No le digas a nadie que estuvimos aquí Porfa No, no te preocupes que este secreto muere aquí conmigo, Regis Hasta llorando te ves retiéndote Chole, veo tu carita llena de angustia y eso me parte el alma Ay, Gustavo Es que si tengo que salirme de aquí va a significar un cambio bien grande en mi vida No te preocupes Esto lo voy a solucionar de alguna manera La maestra Aurora La Vale Los chavos Y todos los que viven aquí se han convertido en mi familia, Tabú Lo sé Sé que a todos los aprecias mucho, Chole Las cosas sencillas Pero importantes de la vida Las comparto con toda mi gente Y así ha sido durante años Y no es fácil pensar que eso va a cambiar Tienes razón, mi amor Pero eso no debe preocuparte porque ya no estás sola Yo voy a pelear lo que por derecho me corresponde No quiero nada de lo que le pertenece a Constanza Solamente voy a rescatar el patrimonio que con tanto esfuerzo mis padres hicieron Lo primero, esta pensión Ya luego mitad ayer Porque tú y yo vamos a comenzar de nuevo Pero siempre juntos Los chavos Virgencita Gracias por darme la fuerza para seguir cuidando de toda mi familia Y la paciencia para soportar los golpes diarios de la vida Hoy no vengo a pedirte nada para mí Sino para nuestra viejita chula La abuelita Magos Que necesita hartas fuerzas para seguir echándole todos los kilos a la vida y que se nos alivie Te pido también por mi Lucía Sé que nos sigue cuidando desde el cielo Hazle saber que Benji y yo la amamos mucho Y que todos los días la extrañamos Y la pensamos Que sepa que vive aquí En nuestros corazones Y que con la voluntad de Dios y sus terapias Ni deja pronto volver a hablar Vamos Por favor, Gustavo Tranquilízate, cálmate No, no me pidas que me calme Constanza no se va a detener hasta destruirme Y ahora quiere sacar a Soledad de la pensión Y a todos los inquilinos Recuerda que tenemos un plan Necesito que seas paciente Ya me cansé de esperar Hoy mismo voy a ir a hablar con Constanza, ¿eh? Si lo haces Puedes echar todo a perder Déjame manejar a mí esta situación No, Mario A lo mejor tú piensas que tienes Todas las cosas bajo control Pero no conoces a Constanza como yo No vas a conseguir absolutamente nada Ya me gané su confianza Dame un poco más de tiempo, por favor ¿Qué te pasa, Andrea? Omar se atrevió a hablarme a la casa ¿Qué? No puede ser ¿Pero qué quería ese responsable? ¿Qué le dijiste? Everything Me salió el logro, tía Estoy segura que no le quedaron Muchas ganas de volverme a hablar Ever again Bueno, eso está muy bien ¿Y hablaron de bebé? No No, ni siquiera me preguntó por mi embarazo Cero le importa que voy a tener un hijo suyo Sí, así son muchos hombres Les da tanto miedo la responsabilidad como padres Que prefieren salir huyendo Lo odio, tía Lo odio con todo mi corazón Pero es que me da mucho coraje Porque estabas muy tranquila, Andrea Mientras más lejos estés de ese tipo, mejor No quiero que vuelva a molestarte, ¿ok? Ya Me reclamó porque salí huyendo de México Me gritó que soy un cobarde ¿Y qué esperabas que te dijera, Omar? Solo quería que me escuchara Que supiera que no puedo dormir una maldita noche Por las pesadillas que tengo Ella ya te juzgó Piensa que eres culpable de ese crimen Tenía tantas ganas de decirle que la amo Que me perdonara Si Andrea pensara que eres inocente Reaccionaría de otra manera, ¿no crees? La perdí, Verónica La perdí para siempre Ama Nereot Conozco a esa niña desde que nació Andrea siempre ha sido muy egoísta No le importa nada más que ella misma Omar, créeme que estás mucho mejor sin ella Delia, ¿quién llegó? Otra vez tú ¿A quién esperabas? ¿A William? No Él viene más tarde Solo vengo a decirte que no vas a sacar a Chole Ni a ningún inquilino de la pensión Ay, hasta que el pusilánime de Gustavo Martínez Mostró las garras Y se atrevió a enfrentarme Dime como quieras Tus insultos ya no hacen el mismo efecto Ya estuvo bueno de que pases por encima de mí Cada vez que se te pega la gana Vaya Es increíble que una mujer como la peluquera Haya sacado al hombre que tienes escondido Te lo repito, Constanza No vas a dejar a Soledad en la calle Ni a nadie más ¿Qué ganas con quitarme la propiedad? Nomás quieres complacer tus deseos de venganza Ay, Kit, me descubriste Y con esa pena descubro una cuota De todo lo que les pienso hacer ¿O acaso me vas a detener? Dejémonos de juegos Vengo a proponerte una solución Te escucho Pienso renunciar a todo con el divorcio ¿Oíste? A todo No podría pelear por la mitad de los bienes Porque no me pertenece Ah, qué razonable A cambio De que me dejes la propiedad que fue de mis padres Y el taller Tomaste las horas de mi reloj Por la madrugada Porque tú Te quedaste en mi alma Y que te quedas conmigo